Mañana sabemos que tenemos un partido muy muy difícil, con tan magnífico rival, que está en un gran momento, que está mostrando una solidez defensiva que hacía mucho tiempo que no veníamos en el Real Madrid, además del talento que tiene en la parte ofensiva. Nuestra idea, por supuesto, que siempre en cada partido es salir con la mejor mentalidad, competir al máximo, y bueno, mañana tenemos un rival muy muy grande, pero nosotros lo vemos como una oportunidad, independientemente, es un reto grande para nosotros, independientemente de la grandeza del rival, y bueno, y así lo vamos a tratar. No pensamos en el partido del domingo, bastante tenemos que pensar en el de mañana, la dificultad que vamos a tener, si queremos llegar a la final, tenemos enfrente a un gran equipo, uno de los mejores, por lo tanto estamos focalizados en ese partido sin pensar en nada más de verdad. Nosotros lo afrontamos con la máxima ilusión posible, hay un título en juego, y bueno, es verdad que es una competición y un formato nuevo, pero nosotros lo afrontamos con muchísima ilusión, porque al final es verdad que para ganar esta competición hay que ganar a dos grandísimos rivales, y no va a ser nada fácil, pero bueno, si al final el objetivo es un título, vale la pena luchar por ello. Tenemos la referencia clara del partido de hace pocas semanas, sabemos muy bien lo que tenemos que hacer contra un equipo como el Real Madrid, y tenemos la prueba de no hace mucho que hicimos un gran partido en Mestalla con opciones serias de ganarles, pero bueno, cada partido es un mundo, pero el hecho de que hayamos jugado hace poco contra ellos, yo creo que eso es bueno para nosotros, porque así podemos analizar en vídeo bien las cosas que tenemos que hacer y las cosas que hicimos bien, y las cosas que no salieron bien, pues intentar corregirlas. Gracias. 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 Gracias.